Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, aquí trabajando, juntándome, para hacer posible lo que ustedes me piden. Amigos, amigas, soy el brujo Marcos de León, brujo colombiano, 100% en brujería real. En mi predio, donde tengo todos los altares, los procedimientos, que es con trabajo, manipulación y experiencia. En mis redes sociales pueden ver la experiencia que tengo, lo profesional que soy. Doy la cara, porque hay mucha gente que dice que son imágenes descargadas en Google. Y yo aquí, dando la cara, porque así como doy la cara, soy así, de real, con los procedimientos. En mi página de Facebook, en mi Twitter, en Instagram, mire quién soy yo, mi trayectoria, un me gusta. Síganme en mis canales de YouTube, le hago esa pequeña invitación. Y con solo 20 segundos de que hablemos, nos contactemos un WhatsApp. Amigos, se van a dar cuenta que ustedes tenían la solución. Y no se habían dado cuenta. Yo soy brujo real, colombiano. No se dejen confundir. Por ahí dicen que son disque, yo soy de República Dominicana, de Estados Unidos. No, soy colombiano, 100% colombiano, indio. Amigos, amigas, ya están en sus manos. Un dedo, marcan. Y se van a dar cuenta que si era posible lo que ustedes querían. No sentir esa obsesión, acostumbrarse uno a que una persona lo trate mal o que lo humillen. O que le deban un dinero y no se lo paguen o que le vean la cara. No, todo también tiene su solución. Deja el miedo y cambia tu vida. Deja. Deja. Deja.